MINDALAE Peregrino que busca su destino Vida masca y auto destierro antino Nunca pensó en salir, siempre piensa volver A la patria de sus lápidos Caminante de chaquiñanes infinitos En busca de su vida masca se fue y vino Siempre con su raíz Firme con su raíz Peregrino de pesadas valijas Cargas con asesinas de sueños y sin prisa Pasaporte la determinación Única visa, tan solo tu sonrisa Caminante de chaquiñanes infinitos En busca de su vida masca se fue y vino Siempre con su raíz Firme con su raíz MINDALAE MINDALAE MINDALAE